Hola, bienvenidas nuevamente al canal, gracias por acompañarme en este nuevo video, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy sí decidí ponerle de título a este video intentando recrear un diseño de Instagram porque traté ahora sí de tener todos los colores necesarios y los elementos de decoración del diseño original. Lo único que va a cambiar es el tamaño de las uñas y la forma porque la verdad es que las de la foto original pues sí están súper largas y bueno yo no tengo esos tips, igual pues ya saben que para internet nada es imposible y pues ahora lo que se hace es como pegar doble tip, pero bueno dije no me la quiero complicar tanto, vamos a hacerla en un tamaño digamos que medio usable porque la verdad es que muy pocas chicas piden este tamaño de uña, la mayoría pues más si son nada más de casas o trabajan en oficina pues piden un tamaño corto a mediano porque pues ya sabemos que son súper estorbosas las uñas, así que bueno pues aquí ya les mostré lo que voy a estar utilizando para este diseño, vamos a ver qué tal nos va. Bueno aquí voy a comenzar por la uña del dedo medio y estoy utilizando el acrílico soft gold de la marca de Organic Nails, la verdad es que estuve escarbando ahí dentro de mis colecciones de acrílicos de cuando yo comenzaba con esto de las uñas y pues vi que si tengo varios colores pero que casi no había estado utilizando y pues aquí en este vídeo los empecé a ocupar pero algunos colores no los tenía para este diseño entonces yo los estuve haciendo pues haciendo mezclas de colores ahí este intentando sacar los tonos más parecidos al diseño original y pues creo que si me salieron por eso decidí recrear este diseño y bueno como les decía estoy poniendo de fondo este color después voy a estar poniendo un poquito de acrílico cristal y tomando un poquito del glitter que les estuve mostrando que es como un glitter como traslúcido tornasolado después estoy agregando unas flores de naturaleza muerta y las estoy aplanando con las mismas bolsitas de celofán donde vienen los sobrecitos donde vienen las flores y para que éstas se adhieran mejor porque como son un poquito grandes a veces se batalla un poquito para que se queden pegadas a las uñas entonces eso es lo que pueden ustedes hacer para que se queden pegadas y no quede así como levantado el tallito y bueno pues ya con las florecitas más pequeñas ya nada más lo único que hice fue adherirlas mientras el acrílico aún está fresco para que se peguen bien y después procedemos a encapsular esta uña aquí ya estoy con la uña del dedo meñique y como pueden ver ya apliqué el acrílico de color una disculpa porque olvidé ponerle play a la cámara lo que pasa es que no sé qué me levanté a hacer y según yo seguía grabando y pues nada que no no se grabó esta parte una disculpa bueno aquí nada más lo que estoy haciendo es encapsular el color con un poquito de acrílico cristal pasando a la uña del dedo anular aquí voy a estar colocando este acrílico color café yo lo estuve realizando porque la verdad es que este color no lo tenía y bueno recuerden que es importante cuando utilizamos este tipo de acrílicos o de colores que primero pongamos una capita de acrílico cristal en la uña natural para evitar que se nos pigmente porque como son colores bastante fuertes si podría mancharnos nuestra uña y pues no queremos eso entonces yo recuerden que para yo grabar estos vídeos pues no les muestro así como que el cómo preparar la uña natural porque estas uñas yo inmediatamente terminó de grabar pues me las retiro entonces no tiene caso que yo haga los pasos desde cero porque únicamente lo que haría pues es desgastarme mi uña pero lo que sí hago es colocar esta capita de acrílico cristal que les comentaba para que no se me manchen las uñas y bueno aquí también voy a proceder a encapsular el color y bueno pasando a la uña del dedo índice voy a estar colocando nuevamente el acrílico que es como amarillo mostaza más o menos este acrílico yo tampoco lo tenía y lo estuve haciendo a partir de una mezcla de acrílico amarillo con rojo también estuve poniendo un poquito de acrílico natural lo que pasa es que cuando yo empecé a hacer uñas hace ya pues como 45 años ya no me acuerdo yo compré los colores básicos que es el amarillo el rojo y el azul también pues compré ya saben el que no puede faltar el negro el blanco también de repente ahí compré unos rosas si tenía así como varios colores de acrílico sólo que los tenía un poquito abandonados pero sabía que a partir de los colores primarios podría yo hacer otros colores de acrílicos nunca lo sabía nunca me había puesto a hacerlos la verdad apenas ahora que que vi este diseño y dije lo tengo que realizar y bueno pues aquí también estoy colocando muy poquito así como manchadito un poquito el color acrílico o café y porque así está en el diseño original y ya después nada más procedo a encapsular el color y ya una vez que limé las uñas ahora voy a empezar a decorar la uña anular voy a colocar una piedrita en color dorado y alrededor le voy a estar colocando también balines en color dorado porque voy a estar realizando una flor en tercera dimensión pero la voy a estar haciendo con el color amarillo mostaza la flor del vídeo pasado me di cuenta que me quedó muy chiquita y bueno pues en este vídeo si voy a intentar hacer un poquito más más grande para que luzca más en la uña después que en el vídeo anterior cuando la empecé a hacer no me fijé los tamaños de perla que estaba tomando que están demasiado pequeñitos y pues obviamente no pude como extender bien los pétalos pero bueno esta ya me quedó pues siento que mejor y ahorita pues la van a ver y Gracias por ver el video. 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 Y bueno aquí como pudieron ver estuve agregando algunos cristales color dorado metálico y ahora voy a proceder a darle el terminado a las uñas. En la uña del dedo medio estuve colocando finish gel y para las demás estoy aplicando un gel en acabado mate. De todas formas aquí les voy a poner así como antes de meterlo a curar en lámpara como se vería este set con todas las uñas en acabado brillante. Y ahorita al final van a ver ya como se van a ver en acabado mate y ya ustedes me dicen cuál es su favorita. A mi la verdad es que este diseño nuevamente me super mega encantó. Siento que pues sí medio logré que se pareciera al diseño original. Y bueno pues esto es todo por este video espero que a ustedes también les haya gustado recuerden que si fue así no olviden regalarme un like, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones. Me ayudan bastante si lo hacen, he estado viendo mis analytics y veo que me ven más los que no están suscritos que los que sí están suscritos así que no pierden nada en suscribirse. Vienen muchísimos más diseños para el canal, quiero hacer más recreaciones de diseños de Instagram así que no se pierdan, suscríbanse y las ven muy pronto en el próximo video. Bye!